Tengo ganas de mirarte en este momento Recórdate que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que siempre quiero amanecer Con la que siempre quiero despertar de lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Te asoma el deseo y en este momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Es lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Toda la vida chiquita Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Te asoma el deseo y en este momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Es lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Porque con tu amor toda la vida me siento seguro Y de lo que me siento No te necesitan 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 ¡Gracias! Gracias.